Varios miembros de una misma familia se intoxicaron tras ingerir un pescado que afeitó a más de cinco miembros de esta familia, los cuales fueron atendidos en el hospital Leopoldo Martínez y en otro centro de salud de esta provincia. Vamos a escuchar algunos de los afectados y testigos que tuvieron en el lugar de los hechos. No, no, un pichín de pescado me tomé así, y tenía una amiga ahí. ¿Cómo es? Un pichín de pescado me tomé un amigo ahí y me puse a jalar en la tarde. ¿Cuántas personas intoxicaron? No, cuatro o cinco. ¿Como cuatro o cinco personas? ¿Pero el pescado o sea, qué fue la reacción? No sé, el pescado. ¿Tú te comiste el pescado y qué pasó luego? Nada, corrí a la conchera a la vuelta. Como a las cinco de la tarde no se me hagan. Y estaban todos aquí. ¿Pero fueron atendidos y despachados todos? Sí, no para la clínica, fueron muchos. Bueno, que se pasaron de contentos comiendo pescado sin averiguar qué tipo de pescado era. Bueno, porque mira, oye, pecado, lo que pasa es que el pecado, hay un pecado que en todo tiempo no se puede comer. Entonces ese pecado que se intoxicó es que en este tiempo no se puede comer, pero tiene su tiempo. Es importante decir que los intoxicados no tienen ningún tipo de peligro y fueron atendidos en su mayoría y despachados y otros se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital y otros centros de salud de esta provincia.